Yo creo que estamos todos y todas muy contentos de que por fin se ponga en marcha este gobierno que es histórico por ser un gobierno de coalición, pero también por tener ministros y ministras de Unidas Podemos dentro. Creo que después de tantísimo tiempo diciéndonos que no se podía y haciendo lo posible porque no se pudiese, bueno, hemos demostrado que sí que se podía y creo que lo importante es que hay muchísima gente que se sentía huérfana de gobierno, que por fin va a tener un gobierno que le represente. Ahora lo importante para nosotros, lo más importante es ese acuerdo programático que hemos llegado, que hemos alcanzado con el Partido Socialista, esas políticas que pueden hacer de este país que revirtamos los recortes de los últimos años de las políticas del Partido Popular, que se acabe con los efectos del saqueo por parte de la corrupción y que realmente avancemos allá más futuro para este país, con un país más feminista, más ecologista y donde se respeten y se defiendan y se garanticen los derechos laborales. Esa es la agenda más de programa, más social que, digamos, en este caso ha recaído en el área que va a controlar más Pablo Iglesias. El próximo viernes va a ser ya la primera reunión del Ejecutivo ordinaria, ya con medidas sobre la mesa. ¿Por dónde creo, por dónde van ustedes que pueden ir o deberían ir esa primera declaración de intenciones del nuevo gobierno? Bueno, no lo sabemos. Nosotros lo que estamos esperando es, en primer lugar, a que se confirmen todos los miembros del gobierno, todos los ministros y ministras, que es una cosa que a día de hoy no lo sabemos y lo sabremos el próximo domingo, y posteriormente podernos sentar en el Consejo de Ministros a poner en marcha ese programa. Para nosotros nos parece fundamental, bueno, muchísimas de las competencias también que están dentro de los ministerios que, bueno, que tienen que ver con la labor de Unidas Podemos, puede ser poner en marcha ese aumento y mejora en el sistema de atención a la dependencia para que en este país deje de haber personas que son dependientes y que no cobran una prestación por dependencia. Las leyes para ampliar, bueno, la protección a las víctimas de violencia machista, la regulación de los precios del alquiler, todo eso creemos que es lo fundamental y esperemos que muy pronto, es decir, en el próximo Consejo de Ministros, ya empecemos a hablar sobre cómo poner en marcha eso, ¿no? Y desde luego, como se comentaba anteriormente, la necesidad de que haya un presupuesto es fundamental y en eso también diremos que estamos aquí para que se ponga en marcha ya pronto ese presupuesto y para que acordemos ese presupuesto, ¿no? Enseguida le pregunto por los presupuestos, pero antes, estábamos comentando, usted me niega que haya sentado mal en Unidas Podemos, que oficialmente no hay ninguna declaración, ese nombramiento de cuatro vicepresidencias, previamente en los días posteriores también sin declaración oficial, pero se decía que había malestar en el PSOE por el nombramiento ya o hacerlo público las filtraciones de los integrantes en el Ejecutivo. En todo caso, cuando ya empiece esto a rodar, la acción de gobierno, tendrá que ser unitaria y coordinada por el presidente según ese protocolo que han firmado y lo primero sea afrontar las primeras medidas, las primeras decisiones y ser solidarios con la acción de gobierno. Sí, desde luego. Para nosotros es fundamental ese acuerdo al que hemos llegado, también ese protocolo para que realmente haya un gobierno, haya un gobierno, es decir, un gobierno en el que está Unidas Podemos y el Partido Socialista, pero un gobierno que ponga en marcha ese programa, ¿no? Y que ponga en marcha esas políticas y estamos seguros de que va a ser así. Y que frente al clima que trata de instalar la derecha de pasado, de guerra civilismo, de esa oposición que trata de crispar la calle, pues nosotros podamos decir que hay un futuro y ponerlo en marcha muy pronto. Habla usted de las críticas de la oposición cuando aún no ha nacido el nuevo gobierno. ¿Esperan ustedes que al mismo tiempo que haya una mayor coordinación en el gobierno se serenen un poco los ánimos o van a tener que estar prestos y dispuestos a un gobierno en cierta medida de carácter político duro para contestar a una, digamos, actuación o acción de la oposición desde el primer momento? Yo creo que la derecha va a intentar hacer una oposición muy dura, pero no solo muy dura desde el punto de vista institucional, sino que va a tratar de crispar la calle. Yo creo que lo hemos visto en los debates de la investidura, cómo han tratado de amedrentar, cómo han tratado de llevar el clima a recorte de la libertad de expresión, al autoritarismo ese que recuerda demasiado hace 40 años. Y creo que esto lo que demuestra es que la derecha tiene mucho miedo a que se pongan en marcha las políticas que hemos acordado con el Partido Socialista, que tienen por objetivo también recortar privilegios a los amigos del Partido Popular y a los que siempre se han beneficiado de sus políticas con las privatizaciones de los servicios públicos. Creo que frente a eso nosotros tenemos que tener muchísima calma, creo que tenemos que defender más la libertad de expresión, el debate, y también que tenemos que tener mucha valentía en las políticas que pongamos en marcha. Pablo Iglesias le dijo una cosa a Pedro Sánchez, que creo que tiene totalmente razón, que es que a nosotros no nos atacan por lo que hacemos, sino por lo que somos, así que no dejemos de hacer lo que debemos hacer para mejorar este país y para hacerle avanzar. Una última cuestión, hablaba usted de presupuestos. Ha salido adelante la investidura, pero para que la legislatura se prolongue y sea una legislatura más estable y más a largo plazo es fundamental el primer rubicón, que son los presupuestos. ¿Se ha hablado con todos los socios o los que han colaborado, incluso vía extensión, para aprobar unos presupuestos que son imprescindibles para que dure la legislatura? Bueno, yo esto no lo sé, creo que esto es algo que corresponde al próximo Consejo de Ministros y espero que se haga próximamente y muy pronto. Desde luego es fundamental, yo estoy de acuerdo, no podemos continuar con los presupuestos al Partido Popular de Montoro. Necesitamos que para poder defender los servicios públicos, mejorar la sanidad, la educación, para aumentar la protección a las personas dependientes en este país, para todo eso es obvio que necesitamos un presupuesto diferente al del Partido Popular y al de Montoro. Espero que se ponga en marcha pronto, pero lo veremos en los próximos días en los consejos de ministros. Y por último, pactos de Estado. ¿Cree que va a haber pactos de Estado que serán necesarios con la oposición? ¿Los que implican una mayoría reforzada de alguna manera, el Consejo de Poder Judicial, órganos vitales del Estado? Bueno, desde luego creo que siempre que se puedan llegar a pactos de Estado es mejor para este país. Lo que pasa es que con la actitud por parte de la oposición, la actitud por parte de la derecha, nos parece realmente difícil. Por ejemplo, yo estoy en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, y estoy viendo cómo Isabel Díaz Ayuso dice que va a hacer frente a todas esas políticas sociales para mejorar la vida de la gente que va a poner en marcha el nuevo gobierno estatal. Dice que, por ejemplo, va a tratar de limitar las políticas que vayan encaminadas a regular los precios de la alquiler y hacer que los jóvenes tengan acceso a la vivienda. Bueno, pues con esta actitud por parte de la derecha me parece realmente difícil que lleguemos a pactos de Estado, pero nuestra disponibilidad va a seguir ahí y creo que es bueno para avanzar en este país y para que dejemos estas tensiones aparte y realmente consigamos mejorar la vida de la mayoría de los ciudadanos. Isá Serra, diputada en Madrid, Isá Serra, diputada en Madrid de Unidas Podemos, y como siempre, muchas gracias por atender la llamada de la televisión pública.